Gracias Gregorio, feliz miércoles para toda la gente que nos sintoniza. Yo me encuentro lista como todos los días con la información completa del clima. Altas temperaturas que continúan aquí en gran parte del área metropolitana de Monterrey. Es importante que se mantenga muy bien hidratado y si no tiene que salir de casa de las 12 a las 4 de la tarde, no lo haga porque bueno, es que incluso hoy la jornada fue muy cercana a los 40 mañanas, serán las mismas condiciones, una temperatura a mal amanecer de 23 que se lo presento a detalle, destacando condiciones de cielo medio nublado. A las 12 del mediodía el termómetro reportará a los 32 y la temperatura como máxima de 37. Por la noche, aunque el sol se esconde, la temperatura sí retrocede a los 31. Este ambiente caluroso, bueno, lo destacamos en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, gran parte de aquí de la región noreste, incluso en diferentes estados del territorio nacional. Ocasionado por un patrón atmosférico, lo que permite que se presenten estas altas temperaturas con muy escasa nubosidad. A detalle el día viernes, condiciones soleadas mínimas de 24, incluso también para el día sábado que se extiende, las máximas de 38. Por supuesto, la sensación térmica será aún superior. El domingo ya se abre este pronóstico de precipitación. De momento lo tenemos en un 40%. Esperemos y si se conserve porque vaya que necesitamos estas precipitaciones. Valores entre 22 a 23, máximas hasta los 31 para el día domingo y lunes, que arrancamos el pronóstico de la próxima semana. Incluso esta posibilidad aparece para el día lunes, martes y posiblemente el miércoles. Como le comento, lo mantendremos en vigilancia y sobre todo a usted, pues ya bien informado. En la imagen de satélite hay diferentes puntos que ya destacamos en conjunto. Bueno, un canal de baja presión en interacción con esta línea seca que vemos gran parte del norte y noreste del territorio mexicano. Algo de humedad en la mesa central y por supuesto lo que ocasiona una nueva onda tropical dentro de la península de Yucatán. Estos colores de color verde, bueno, estas franjas es el medidor. Así es que, bueno, algo de pronóstico de precipitación para Quintana Roo dentro de la península de Yucatán y sobre todo también ocasionado por esos canales de baja presión que es proveniente de la humedad desde el Mar Caribe, del Golfo de México y también del Pacífico. Así es como pinta el panorama para que, bueno, sepa para los próximos días y sobre todo aquí en la ciudad. El día de mañana completaremos un total de luz solar de 13 horas con 23 minutos. Le informo, la apuesta 8 con 19 y ya me despido recordándole ya la siguiente fase lunar que será cuarto menguante este próximo domingo 22 de mayo, 13 horas con 43 minutos. Hasta aquí la información meteorológica. Quédese con nosotros, que tengan muy buenas noches. Continuamos con más. Hay las noticias.